La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 A zeggen motne zachen, son noch amul den arish quelle Ma' tante macht spaß, er solak nisch bam das Er red a mensch'n eris rake felle De zoig het vroeg tu, klaar fin sheter Die ganse maas' schoiner zeter Nisch rake felle, nisch kan tschekel Wat e'n geholfen, af in de abrekul Opmerade fantasies, agite babasies Kein Dankes isch gehaf, nein, nein Wal er hot a tschekel, agit unik'n wein Jeter lewek dich hoch in drimmu Mir hopm a greusen, taten hin imu Die steckste ulane, jedem en ned A zäufel chasutem farin, sech dit Alle Dankes war varek Die hostet den besten tscheck No an be' zimche tanz a zoi Wal, 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 ein doid, mil, wadoi Woo-hoo-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-weewee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.